Hola, high five, soy Yandes Park y me encuentro con Nilma Maldonado, ella es directora del grupo Tamboricua. Hola. ¿Qué es lo que transmitís? ¿Cuál es vuestro propósito? Y que me hables del último espectáculo que estáis montando. Bueno, pues mira, Tamboricua está celebrando sus 20 años de existencia. Somos la primera escuela de bombas fundada por una mujer por la directora Elia Cortés. Y siempre hemos tenido como misión llevar nuestra cultura y nuestro género de la bomba puertorriqueña, que es el género en el que nos especializamos, llevándolo a todas las personas dentro y fuera de Puerto Rico, porque creemos que el género es para todo el mundo. Te habéis dicho que va gente de un jugado, vienen hasta acá. De toda la isla, de toda la isla. La bomba es el género autóctono puertorriqueño más antiguo que hay en Puerto Rico, es del siglo XIX. Así que nuestra misión es un poco asegurarnos que las personas hoy lo disfruten y que las generaciones de mañana lo utilicen para que transcienda de generación en generación y se mantenga vivo. Ese es nuestro main goal. El propósito. En el pasado, desde los tiempos de esclavitud, se veía, pero es que ahora, tras ese desastre natural, también ha sido como un bálsamo. Claro, ha sido fuente de energía, fuente de inspiración, fuente de residencia, donde nosotros hemos encontrado nuestra energía para seguir adelante. Nosotros, cuando vino el huracán, pues nos encontramos, como todo el mundo sabe, en destrucción. Todo era el problema del huracán, la falta de luz, la falta de alimento, la falta de... Pero también era igualmente importante alimentar nuestros espíritus. Nosotros necesitábamos que ese espíritu puertorriqueño resurgiera. Y resurgiera con fortaleza y con ganas de echar para adelante. Y dentro de eso, pues nosotros, ¿qué hacemos? Pues nosotros hacemos bombas. Así que hoy, ante las situaciones que nosotros nos enfrentábamos hoy, porque los esclavos eso lo manifestaban a través del baile de la bomba. Y esa era la liberación de ese espíritu, la demostración de esa esperanza. Era a través de ese baile donde esa persona, sin inhibiciones, soltaba todas esas frustraciones, soltaba todas esas tristezas, soltaba todo ese maltrato. Y encontraba la energía para seguir parante un día más. ¿Por qué? Porque teníamos esperanza de que mañana iba a estar mejor, de que algún día iba a terminar. Así que, dale parante 200 años. Sí. Y nos encontramos nosotros aquí con el huracán. Exacto. Que nos dejó de nuevo en una situación de mucha incertidumbre. Están las calles rotas. La gente no tenía comida. No había acceso. No había comunicación. Nuestra parte fue tratar de levantar ese espíritu. Y fuimos por toda la isla llevando bombas. Y la gente bailó con nosotros, liberó sus tensiones, soltaron las frustraciones, soltaron las miedos, y renunció la esperanza. Y eso fue lo que nosotros hicimos durante los primeros tres meses después del huracán. Una misión, bueno, una labor encomiable la vuestra. Pero fue tan buena para ellos como para nosotros. Porque a nosotros nos alimentó el espíritu también. El huracán nos movió en piso a todos. Háblame del último espectáculo que es para la celebración del 20 aniversario de la compañía. Pues mira, hoy estamos aquí ensayando las cosas. Vamos a hacer una vueltecita así para que se vea el Centro de Bellas Artes, que llevaba tantos años sin estar aquí. Madre mía. Y al cumplir nuestros 20 años, hemos hecho una serie de actividades organizando y celebrando esos 20 años que llevamos haciendo cultura y haciendo bombas. Y llevándola en Puerto Rico y en todas partes del mundo, porque hemos viajado a todas partes del mundo también con la compañía. ¡Guau! Y entonces pues en celebración de eso hemos organizado diferentes actividades y ahora pues terminamos este año de celebraciones con nuestra actividad cumbre, que es este espectáculo que se llama Soy de mi Isla, que va a presentarse el 6 de diciembre aquí en la sala principal de Puerto Rico, en la sala de Bellas Artes, en la sala de Marqués. Pues mira, Soy de mi Isla trata de, estamos cogiendo la coyuntura de todos los puertorriqueños que por diferentes razones se han tenido que ir de la isla, ¿no? Que no han podido continuar aquí, han tenido que ir a buscar mejor calidad de vida y mejor fortuna en otras partes del mundo. Pero no importa eso, no importa donde tú estés, como te dije ahorita, de aquí, de allá o de acá, todos somos puertorriqueños. Y Soy de mi Isla pretende recoger ese espíritu del puertorriqueño que vive en todos nosotros, latente y fuerte, no importa donde estemos, ni importa cuántos años llevemos fuera de esta isla. Somos puertorriqueños, somos de aquí, eso vive en nosotros, tenemos un poquito atogado en el corazón. Y eso va con nosotros y un poco de eso es de lo que se trata este espectáculo, de cómo ese espíritu boricua va con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. El espíritu boricua no muere, el corazón de puertorriqueño sigue latiendo tan fuerte como cuando estaba en esta tierra, sino más, porque esa es la realidad, sino más fuerte que antes. Y de nuevo, pues nosotros lo que estamos tratando de representar que si nos vamos afuera y si nos integramos a otra rutina social, pero seguimos siendo puertorriqueños no importa qué. Y de la misma manera que ellos impactan en nuestras vidas, ya sea con los acentos, ya sea con el estilo de vida, de esa misma manera, cada puertorriqueño que se va de aquí impacta con ese corazón que tiene unas cualidades únicas en el mundo. Esa personalidad única que nosotros tenemos impacta la vida en donde quiera que él esté. Así que de eso es un poco de lo que se trata el espectáculo. Fusionamos los géneros, fusionamos flamenco, fusionamos culería con bomba, fusionamos beatbox y hip hop con bomba. Que ahorita vamos a decir que conocimos un ratito del beatbox. Fusionamos rumba, fusionamos diferentes géneros musicales con lo que es la bomba puertorriqueña. Que estáis actualizados ahí ahora. Claro, porque lo que tratamos de representar es la influencia que estos países, y en este caso la música, ha tenido en nosotros. Pero tratamos de representar también el impacto que nosotros hemos tenido en ellos. Por eso me he emocionado tanto. Enhorabuena, toques a cinco. Puerto Rico, me encanta, me encanta esta compañía y todo lo que transmitís. Y Soy de mi isla, veremos mucho más. Estar atentos. Y viva Puerto Rico. Que viva. Viva.